Alistan pormenores del Viacrucis viviente de la Parroquia de la Asunción del Barrio del Guanal, el más antiguo de Ciudad del Carmen. Los ensayos ya se realizan y los jerarcas de la Iglesia Católica invitan a la comunidad a vivir la cuaresma con fe y devoción. Este es el Viacrucis más antiguo de la isla y precisamente con motivo de las fiestas de cuaresma ya estamos preparándonos, los diferentes grupos y movimientos están colaborando, se va distribuyendo el trabajo de toda la Semana Mayor y en este caso del Viacrucis pues ya tenemos a toda la juventud parroquial encargada de ir dinamizando, organizando, ya van proyectando lo que es el Viacrucis. Este año dentro de las actividades de la Semana Santa se llevará a cabo la escenificación de la Última Cena como algo nuevo dentro de la Semana Mayor, previo al lavatorio de pies, el Santo Sepulcro y finalmente el Viacrucis viviente. Con información de Jorge Peña e imágenes de Pedro Méndez, Telemar, Carne. ¡Gracias!